Este es HDJ3, Gat Warrior Tu sabias que hay un nombre que es sobre todo nombre Si no sabes, pues préstame atención Listen, come on What is the name, above every name, the name that has power What is the name, above every name, the name that we can't overcome What is the name, above every name, which has authority, we feel the captive What is the name, above every name, the bread, the shame, I'm making new things happen Ese es el nombre que es veraz, es permanente, no es fugaz Hace que brille el mediodía, disipa toda oscuridad Ese es un nombre, no un apodo, vale mucho más que el oro Como lo dice Filipense, con el tú lo puedes todo Es admirable consejero y príncipe de paz Es la simiente verdadera, quien te puede ayudar Su contenido, cinco letras que debes memorizar Y si aparece el enemigo, tú lo puedas derrotar What is the name, above every name, the name that has power What is the name, above every name, the name that we can't overcome What is the name, above every name, which has authority, we feel the captive What is the name, above every name, the bread, the shame, I'm making new things happen Con el reprendo los demonios, se restaura matrimonio Ase que cese el homicidio, se vacíen los manicomios Un hombre es más que metralleta, más que UCI, que escopeta Que resguardo, que conjuro, brujería y cosas bestas Ase que cese el boshinche, las lenguasiperinas Ase que cambie el marido que maltrata a la vecina Y que se llene tú la cena, que se alegre tu cocina Él te da mejor salud que cualquiera medicina ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre El nombre que tiene el poder ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre En este juego yo vencer ¿Cuál es el nombre? Que tiene autoridad Que al cautivo le da la libertad ¿Cuál es el nombre? Que rompe las cadenas Y que hace que pasen cosas nuevas Filipense capítulo 2 versículo 9 dice Por lo cual Dios también le saltó a la sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Esta es una grabación más de Chippy Records DJ Tito DJ Fred Respect Homiliris Respect Respeto a toda mi gente Bless Ah, aguántalo, aguántalo, aguántalo Se me olvidaba El nombre Que yo he estado hablando O mencionando Es Jesucristo JC El Hijo de Dios No te la esperaba Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.